El jet lease, un acérrimo defensor del presidente Donald Trump y también del muro fronterizo. La aeronave en cuestión se trata de un Boeing 787-8 Dreamliner presidencial que costó originalmente 218 millones de dólares y es lo suficientemente grande para transportar a 250 pasajeros además de que cuenta con una suite presidencial expansiva. El narcotraficante Joaquín Echapo Guzmán se está quejando de que no tiene dinero ni para pagar a sus abogados pero lo curioso de todo esto es que durante el séptimo cumpleaños de sus gemelas con Emma Coronel, las cuales llevan por nombre Emali y María Joaquina pues esta fiesta fue a todo lujo. Celebraron una majestuosa fiesta infantil decorada al estilo más elegante de la muñeca Barbie y por supuesto las reacciones por estas imágenes que aparecen en su pantalla del festejo pues no se hicieron esperar. El dinero, eso lo deben de beberselo, si se lo congelaron es lo que tienen que hacer quitárselo para que no haya nada para que en verdad sea un castigo lo que está recibiendo ellos. Desgraciadamente se dice que se congelaron las cuentas pero yo no creo en eso porque ellos siguen gastando dinero a manos llenas. Y mientras Echapo se queja de estar en condiciones deplorables y aislado en la cárcel de Nueva York los invitados a la fiesta de sus gemelas pues como puede ver disfrutaron de juegos mecánicos y regalos de todo tipo. Gracias. 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 Gracias.